Esta partida de Among Us era mía. Yo no me quedaré atrás. ¡Chicas! ¡Es tarde! Dejen sus teléfonos y duérmanse. Perdón, claro. ¡Hanna! ¡Llegaste! ¡Pasa! ¡Guau! Puedo elegir mi cara y mi atuendo. Creo que usaré esto. Y tal vez esto. Esto se ve muy bien. Y lo último. Me veo tan diferente. ¡Espera! ¡No olvides cambiar tu atuendo! Creo que este servirá. Parece que será el rojo. ¡Vamos! ¡Nos esperan! Falta mucho para que comencemos. ¡Hola, amigos! ¡Ya llegamos! Uno de nosotros será el impostor. No podemos confiar en nadie. ¡Veamos nuestras tareas! ¡Guau! ¡Son muchísimas! ¡No! ¡Odio sacar la basura! Bueno, comencemos. ¡Buena suerte, amigos! ¡Vaya! 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 ¡Miren estos cables! ¡Claramente es una tarea! ¿Por qué no puedo conectarlos? Apuesta a que este panel es la respuesta. ¡Eureka! Pero son demasiados. ¡Qué desorden! ¿Cómo podría arreglarlo? ¡Vamos, cables tontos! ¡No me hagan esto! ¡Ninguno funciona! ¡Esto es imposible! ¡Ah! ¡Estoy enredándome! ¡Vamos! ¡Oh, miren! ¡Un cable! Tal vez sea una de las tareas. ¿Qué pasará si tiro? ¡Guau! ¡No se termina! Supongo que debo llevarlo a algún lugar. Bien, ya tengo el cable extra. Con esto podré completar la tarea. Tiene que haber alguna tarea por aquí. ¡Oh, un cable! ¡Muy bien! ¡Con esto bastará! ¡Hora de cortarlo! ¡Oigan! Este cable conduce al exterior. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Encontré el extremo! Y miren, aquí hay otro. ¡Ah! No parece que vayan juntos. Tal vez debo usar estos otros cables. ¡Ah! ¡Estoy atorado! ¡Oh! 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 ¡Hola, rojo! Solo hacía una tarea. ¡Guau! ¡Muchos cables aquí! Con razón azul se confundió. ¡Oh! ¡Hola, rojo! Traje esto para ayudar con los cables. ¡Guau! No sabía que estabas aquí, amarillo. Espera. Tal vez necesitemos más de uno. ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Qué tal otro? No hará daño. ¿De dónde vendrá este cable? ¡Oh! ¡Ya no puedo tirar más! ¡Será mejor que regrese! Como dice amarillo, mientras más, mejor. ¡Wiii! Muy bien. Lo conectaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdad está muerta! ¡Ah! Tonta tarea. Nadie podría con ella. ¡Oh! ¡Miren! ¡Luces! ¡Lo logré! ¡Completé la tarea! ¡Au! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Encontramos un cuerpo! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido horrible? No te atrevas a presionarlo antes que yo, marrón. ¡Marrón es sospechosa! ¡La vi llevándose a los cables! ¡Amarillo mató a Verde! ¡Yo vi el cuerpo! No lo sé. Pasamos. No tenemos información. ¡Ah! ¡Qué tontos! El impostor los atrapará a todos. Bueno, será mejor que regresemos a las tareas. ¡Guau! ¡Miren cuánta basura! Esta tarea nos llevará una eternidad. ¡Voy a patear tu trasero, basura! ¿Quién arroja desechos al suelo como si nada? Bueno, al menos no tengo que hacer más tareas. Veré si no hay más basura por allá. Azul es muy bueno con esa escoba. ¡Tonta basura! La oleré todo el día. Bien, esto es aburrido. ¡Una cáscara! ¡Junto a marrón! ¡Reunión de emergencia! ¡Marrón es sospechosa! Solo fingí estar juntando la basura. ¡Les dije! Fue ella quien mató a Verde. ¡Debe ser la impostora! ¡No! Dos fotos para marrón. Lo siento, marrón. Suena creíble. Tendrás que irte. ¡Esto no es justo! Bienvenida al club. Buen trabajo. Claramente tomamos la decisión correcta. Bueno, supongo que debo darles esto. ¡Esperen! Necesitamos tambores antes de abrirlo. ¡No logro abrir el sobre! ¿Por qué es tan difícil? ¡Cuánta tensión! ¡Yo no lo soporto! Yo te ayudo. Debería ser fácil entre las dos. ¡En cualquier momento! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Deme eso! ¡Es en serio! ¡Solo tenían que romperlo! ¡Listo! ¿Lo ven? ¡No era tan difícil! ¡Nos equivocamos! ¡El ser una tripulante! ¡Eso significa que uno de nosotros es el impostor! Me pregunto si lo resolverán antes de que el impostor los atrape. ¡Ser fantasma es divertido! ¡No tenemos que trabajar! ¿Quieres? ¡Increíble! De acuerdo. Si terminamos estas tareas, venceremos al impostor. Esto debería ser fácil. Solo debo ingresar el código. ¿Eh? ¿Cómo que no funcionó? Veamos. ¿Qué? ¡Hay como un millón de códigos! Bueno, tendré que probar con todos. Esto me llevará un rato, pero al menos es fácil. Bien, no hay moros en la costa. Creo que puedo entrar. Bien, es mi oportunidad de terminar esta tarea. Solo debo escanear mi tarjeta. Será fácil. ¿Ah? No funcionó. Una vez más. Nada. ¿Qué sucede? ¿Y si lo hago más rápido? Uno, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. No. Dos, cinco, nueve, siete, ocho, cuatro. Ah, ah. Oigan, ¿qué fue eso? Ah. Esto es ridículo. Pasar una tarjeta no debería ser tan difícil. ¿Acaso debo moverla de un lado a otro? Ups. ¿Mi manzana? ¿Mi manzana? Ven aquí. Tengo una idea. Es como el logo. Oigan, tal vez esta manzana me ayude. Ya está conectada. Esto tiene que funcionar. Y la deslizamos. Tiene que ser una broma. Hola, azul. Eso sería más fácil si tuvieras el verdadero código. Así es. Yo soy la impostora. Me acerqué a verde mientras estaba distraída con el cable falso que dejé. Pero marrón casi me atrapa. Así que luego tuve que deshacerme de ella. No es buena con las tareas. Fue muy sencillo inculparla. Por suerte, ustedes dos votaron en su contra. Y claro, reemplazar el código de verdad con uno falso fue muy fácil. Sabía que te distraería lo suficiente como para poder acercarme a ti. Adiós, azul. Oigan, no puedo. Oh, no, 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 no. Azul. ¿Eso significa qué? Rojo. Hanna. No quería que vieras esto. No puede ser tú. No tú. Lo siento, Hanna. Amarillo debe ganar. ¡Que sea rápido! Adiós. No te olvidaré, rojo. ¡Sí! ¡Lo logré! Hanna, despierta. ¿Estás llorando? Oh, solo fue una pesadilla gracias al cielo. ¡Guau! Bueno, mira. Gané la partida de Among Us. Yo era la impostora. Atrapé a todos. Ni siquiera sospecharon. ¡Ah! ¿Sabías que amarillo era la impostora o pensabas que era alguien más? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.